¿Hasta dónde puede destruirse la vida de una persona a causa de un trabajo de brujería? Mi vida empezó a recaer cuando en mi casa empezaron a aparecer pájaros muertos, sapos muertos, hasta una víbora en mi casa. A mi esposo le dicen, llévalo con los brujos, tu esposa está embrujada y mi esposo hizo caso, me llevó con los brujos. Mi esposo ya desesperado, que vio que tanto dinero que le dio a los brujos, que no me curaron, que lo mío se impidió todavía un poco más. Él intentó matarme tres veces. Mi vida estaba muy bien, yo estaba muy bien en todos los aspectos, en mi matrimonio, en mi vida financiera, en mi familia y mi salud estaba bien. Mi vida empezó a recaer cuando en mi casa empezaron a aparecer pájaros muertos, sapos muertos, hasta una víbora en mi casa. De ahí, desde que pasó eso en mi casa, de ahí yo los agarré, los tomé con mi mano, los eché a la basura. Dije, ¿qué es esto? Lo vi como algo normal. Pero ahí de poco tiempo empezó a venir enfermedades en mi cuerpo, que empecé con dolores de cabeza. Era un dolor de cabeza que no lo soportaba. En ese momento mi esposo me llevaba con los doctores, me sacaba, me llevaba con los doctores porque yo no soportaba ese dolor de cabeza. Llevaba y me hacían estudios los doctores. Me regresaban a mi casa porque no me salía nada de enfermedad, que yo estaba bien. Así anduve, doctor y doctor y doctor, duré yendo con los doctores. Fueron de sufrimiento, fueron seis años. Porque de ahí llegué al grado de no poder comer. Ya no podía comer alimentos porque no, yo quería comer y no podía. Nos quedamos sin dinero de ir con tanto doctor. Entonces ahí, ya que no teníamos dinero, ahí vinían ya más problemas. Aparte de mi enfermedad, ya vinían aumentando los problemas con mi esposo. Porque mi esposo ya era pelear conmigo, que yo no tenía nada. Porque al caso, ya una enfermera llegó a decirle a mi esposo que yo estaba loca. Estaba loca, que no tenía nada. Al grado que mi esposo lo que dice, pues no te encuentran nada, los doctores dicen que no tienes nada. A mi esposo le dicen, llévalo con los brujos. Tu esposa está embrujada y mi esposo pues hizo caso, me llevó con los brujos. Dijo, yo te voy a llevar allí, dicen que ahí te van a curar, que tú estás embrujada porque no tienes nada con los doctores. Y mira, ¿cómo estamos? Ya no tenemos dinero, ya no tenemos nada. Te voy a llevar con los brujos, mi esposo me llevó con los brujos. Yo le dije, llégame donde quieras, pues yo lo que quería es sentirme bien. Mi esposo me llevó con los brujos, la sorpresa es que él me lleva ahí con los brujos. Los brujos le dijeron a mi esposo, tu esposa ya viene muerta, mira cómo viene. Si tú quieres que te la curemos, tráenos 350 mil pesos para podértela curar, si no ella se te va a morir. Se va a juntar ese dinero que de hecho malbarató una casa, una casa la malbarató para poderles traer ese dinero a los brujos. Y si la malbarató, él llegó, les trajo el dinero a los brujos. Y ellos ya le dicen a él, mira, ya te la curamos, ella ya está bien, ya llévatela. Pues yo ya estaba bien, supuestamente. Llega la noche, para mí fue más mi tormento ahí. Fue más sufrimiento. Más sufrimiento porque ya era donde ya me jalaban, me estiraban. Me estiraban, me estiraban, como que me estiraban en la cabeza, me jalaban, me lastimaban más. Y yo ya no, yo decía, pues ya, esto fue peor porque fue más sufrimiento para mí. No me curaron. Yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Tanto sufrimiento. Yo quería gritar y decir lo que yo estaba viviendo y yo no se lo decía a nadie. A nadie. Solo yo decía, Dios, dime. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque yo me sentía una mujer viva, pero a la vez me sentía muerta porque yo ya era una loca. Porque a mi esposo le decían que estaba loca, los doctores, los brujos. Pues ahí se empeoró más todo. Porque aparte de que ya estaba sufriendo, que yo ya quería una solución en mi vida, que yo me sentía ya muerta porque aparte este, mi esposo ya desesperado, que vio que pues, que tanto dinero que le dio a los brujos, que no me curaron, que lo mío se impidió todavía un poco más. Él intentó matarme tres veces. Dijo, ya mejor muérete. Muérete. Mira ya cómo estamos. Mi esposo me lleva a la Iglesia Universal. Cuando yo llego, yo oí escuchar que Dios curaba. Y yo digo, Señor, si tú estás aquí, cúrame. Cúrame. Yo llegué arrastrándome. Fue para mí que yo llego. Yo fui obediente. Todo lo que se predicó en esa hora que yo estuve ahí, yo fui obediente. Pasen al altar los que vienen enfermos, los que sienten así. Yo pasé. Yo cerré mis ojos y empecé a clamar a Él. Cuando yo salgo de ahí, yo salí diferente. Para mi hijo, una alegría porque llega la noche, pude dormir. Que tenía seis años, que no dormía. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo, vine a la Iglesia. Todos los días vine a la Iglesia. Se hablaba de una campaña. La campaña de Israel, que Dios cambiaba ahí nuestra vida. ¿Verdad? Entonces yo dije, yo no dudé. Yo decidí participar. Yo dije, yo voy a entrar. Yo ya estaba sanada, pero yo quería tener esa paz adentro de mí. Yo quería sentir esa alegría. Yo decía, yo quiero sentir que el Espíritu Santo era el que nos daba la paz, la felicidad. Y yo dije, no, mi prioridad es el Espíritu Santo. Yo lo voy a buscar. Hice mi campaña por el Espíritu Santo también. Yo entregué primero toda mi vida. Y de entregar toda mi vida, entregué el coraje, porque tenía mucho coraje a las personas que me dañaron. Perdoné a mi esposo. Te dije, te perdono por todo lo que hiciste conmigo, porque yo te amo. Te amo. Y digo, este, sé que esto que pasó fue por una desesperación. Ni yo entendía, ni tú. Cuando tuve mi encuentro con Dios, ahí es cuando cambió totalmente mi vida. Cambió por completamente Irene. Cambié completamente. Porque ya mi mente ya no era de que si mi esposo me ama o no me ama, quién me hacía caras bonitas o feas. Ya no miraba a la comadre, ya no miraba a quién. Ya no, ya no, ya no. Ya para mí era mi mente Espíritu Santo, era Dios. Y cuando tuve el encuentro con Él, hasta ahorita, mi mente es Él. Dios me da todo. Todo me da porque tengo el privilegio de tener ahora un esposo que me ama, que cuida de mí, ya cuida de mí. Ahora nada más anda donde voy yo, Él anda conmigo, cuida. Ahora sí dice que me ama, ya no me odia. También logré conquistar 16 locales. Una casa, una casa muy bonita, una residencial, que ahí hay alberca y todo ahí, casa privada, amoblada totalmente, todo nuevo, una camioneta, dos carros. Viajeo a lugares que nunca me imaginé ir, porque pues yo sin hacer nada y no tener nada, ahora como lo que quiero, voy a las tiendas más caras, compro lo que quiero, como lo que quiero y no hay comparación a lo que vivía antes, a lo que estoy viviendo ahorita. Para mí el Espíritu Santo es mi todo, es mis reyes, es mi vida, es lo que más cuido en mi vida, el Espíritu Santo, porque yo sin Él no soy nada. A hoy puedo decir, soy una mujer feliz, contenta, que sé que no estoy sola, sé que Él está conmigo, Él va conmigo donde quiera que yo vaya, Él es el que me guía, Él es el que me dirige, dirige mi vida, porque mi vida es totalmente de Él y a Él no lo cambio. Él es el que me guía,